3, 2, 1, 7 Ah, todavía con la resaca Te lo juro que ahora ya van a trapear al mario Estoy sacando el puro estilo de mi hermanito Me he despertado a las 4 de la tarde y me he bajado al barrio Han venido al norte, pringados en las rimas Que tienen la resaca como cerí con cafeína Vamos Lo que digan chicos, te faltan cojones A mi improvisaciones, porque causo sensaciones Vale, haz de tonto mierda, yo le quemo Le veneno, no lo entiendo Ahora mismo, primo, estoy escupiendo fuego sobre el micro Oye loco, esta te resaca Pero si el imbu, por menos por dos chas No se te pasa No se te pasa, ante la resaca Pa' mí es encender un petardo, un mililitro de agua Escúchalo mi pana, y eso es lo que hago Y después de pegar el trago, creo que tu barco naufraga Ay No es cierto, yo soy un rapero Vale, pasa, le estoy pesa, que te pise contra el suelo Hijo de puta, aprende de mis rimas Bajo a la guillotina, hoy te enseño disciplina No me enseñes disciplina Enseñame el rap, que es lo que te falta Just acá en esta tarima Que loco, escúchame, eres un retrasado Estás congelado, derretido, cuartarrina Pero ¿sabes lo que pasa, pavo? Que eres un seato de brajado Yo un bugatti, yo en mi la piscina Porque es mi barrio, hermano Y creo que el tuchati Se tiene más, mi novia, como baila en la tarima Pero habéis visto, este chaval me parece un chiste Congelado y derritido Y creo que el chaval es que te la grites Es increíble, hermano ¿Dónde estás sentido? No, si tengo esencia Y cumplo a mi subjetivo Oye, cállate, pedazo de mierda A ti te chillan del temadit Porque desde ahí das la pena Oye, loco, escúchame, esto es pura mierda Sin contar Como en Casey y yo en sus días que geren Por eso lo hago Y pego el trago Y cada noche lo hago Y después escribo Y siento mis putos temas Cuando sigo la tuya Y deja que fluya Y si mi grupo contribuya Creo que tú lo gritas Te cuantas en minúsculas Tú haces el ridículo Lo que se ove la cúpula Tú el que se ove el círculo Sí Te ha gustado, he rechazado Encima sin expresa Porque viene motivado Última Oye, hermano, no lo he aclarado Ya te he enjabonado A ver si el jurado Puede pillar lo que ya he rapeado Continúa con la misma este pavo Solamente estás haciendo el ridículo Tiempo 3, 2, 1 Se ha llevado el disparado Un ruido para... 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 Un ruido para...